¡Suscríbete al canal! Como ustedes sabrán, Argentina es campeón de Copa América, algo que no se daba hace 28 años y sobre todo, Messi es campeón con su selección. Hasta hace dos semanas había un video que yo había publicado, el cual hablaba acerca del síndrome de Messi de futbolistas que no ganaron nunca nada con su selección a nivel mayor. Yo prometí en ese video que lo iba a borrar en caso de que Argentina con Messi logre en algún momento ganar un título. Por suerte no tuve que esperar mucho y me pareció que ya que no está más ese síndrome en el canal, ¿por qué no hacer exactamente el mismo síndrome pero hablando acerca de los grandes jugadores de Argentina en esta Copa América? Juegos que tuvieron un gran rendimiento, que fueron sorpresas y en algunos casos callaron muchas bocas, inclusive la mía. Así que espero que les guste mucho la idea de este síndrome, que apoyen muchísimo, que dejen su comentario y su opinión acerca de Argentina campeona y que como les digo siempre me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita. Generalmente el formato del síndrome es que comienzo hablando del jugador el cual tiene el nombre del síndrome, sin embargo en este caso voy a darlo vuelta y voy a hacer una especie de top 7 de las grandes figuras que tuvo Argentina en esta Copa América. Por ejemplo, el primero que creo que vale la pena nombrar es a Gonzalo Montiel, un jugador que yo personalmente para la final no hubiese puesto, yo hubiese apostado por Molina Lucero. Él comenzó de titular frente a Chile, sembró algunas dudas, no dejó muy clara su participación, no era el de River por lo cual perdió la titularidad. Volvió a jugar frente a Bolivia recién donde hubo muchísimos cambios, un partido el cual Argentina sabía que era el más accesible y era más que nada para descansar los titulares. Frente a Ecuador directamente no jugó, luego en el partido contra Colombia en las semifinales Molina Lucero la pasó muy mal frente a Luis Díaz por lo cual él ingresó en el segundo tiempo y el gol justamente viene de su sector, por lo cual tampoco tuvo un gran partido, por lo cual yo no lo hubiese puesto de titular. Sin embargo jugó una final que lo reivindica hoy en día creo yo sin ningún tipo de duda como el 4 de la selección argentina. Un jugador que venía de un gran presente en River con proyección pero que sin embargo en la selección quizás todavía no había mostrado esa versión. Bueno, frente a Brasil fue completamente impasable cada vez que lo encararon grandes jugadores porque Brasil como sabemos tiene muy buenos extremos, muy rápidos, muy velozos y extremadamente hábiles y Gonzalo Montiel le ganó en cada uno de los enfrentamientos y jugó una final que directamente lo pone para mí dentro de este síndrome y más que merecido. Un jugador que tranquilamente lo podría haber nombrado más adelante pero lamentablemente las lesiones no lo dejaron jugar prácticamente nada en esta Copa América es el caso de Cristian El Couto y Romero. Un defensor que venía de la doble fecha de eliminatorias con un gran rendimiento inclusive con un gol le otorgó muchísima solidez a la saga defensiva argentina. Inclusive creo yo que podría haber sufrido menos en algunos partidos si él hubiese podido jugar. Lamentablemente una lesión casi lo deja fuera de la final inclusive muchos especulaban que iba a jugar Petzela de titular. Le tocó jugar frente a Uruguay y frente a Paraguay lo hizo muy bien. Argentina en esos partidos no le marcaron ningún gol y ganó ambos partidos 1 a 0 y la final que como les digo no la pudo jugar completa porque se especulaba que ni siquiera iba a poder jugar más de 60 minutos terminó saliendo en el 70. Sin embargo cada vez que hubo un cruce ganó absolutamente todo y se convirtió en una gran pareja de central para Nicolás Atamendi y nuevamente en los tres partidos que jugó la Argentina ganó 1 a 0 y no le marcaron tantos mientras él estuvo en la saga. Otro de los jugadores que creo que vale la pena mencionar y que también cayó muchísimas bocas dentro de esas la mía es el caso de Nicolás Atamendi. Creo que la gran mayoría de la Argentina o al menos creo que una gran parte como mínimo realmente no tenía mucha confianza depositada en Atamendi. Un jugador que hace muchos años que está que era parte de esos jugadores que no venían teniendo éxito con la selección que habían perdido varias oportunidades de ganar un título. Su presidente en el club no era el mejor venía de salir del Manchester City por perder el lugar. Llegaba al Benfica una liga mucho más o menos competitiva mejor dicho y la verdad que en esta Copa América se reivindicó completamente. Tuvo algún que otro error si puede ser alguna jugada que podría haber hecho un poco más sin embargo se convirtió en el caudillo esa saga que nunca lo dejó de ser pero realmente volvió a reivindicar ese nivel que alguna vez tuvo en los comienzos en la selección y jugó una final impecable haciendo una gran dupla con el Cuti Romero que seguramente va a ser la que vamos a tener en el próximo mundial. Otro jugador muy criticado que voy a incluir en el video que a mí puntualmente no me cayó la boca porque siempre pensé que debía ser titular por el esquema de escalón y por lo que le aportaba el equipo. Pero sí es verdad que en la Argentina muchas veces se lo criticaba cuando no se dan los resultados porque quizás no se veía tanto el aporte en ataque y tampoco en la parte defensiva. Es el caso de Rodrigo de Puebla que tuvo una Copa América muy buena de menor a mayor. Jugó seis partidos cinco de esos de titular. Descansó frente a Bolivia. Marcó un gol muy importante frente a Ecuador para abrir el partido. Es cierto una gran asistencia de Messi pero hemos visto en el caso por ejemplo de Lautaro Martínez que estar solo frente al arco con algún que otro defensor no siempre termina en gol. Él definió muy bien y la verdad que frente a Brasil tuvo otro partido de esos que llamamos consagratorios y que realmente le hacen asegurarse un puesto para mí en la selección argentina que ya lo tenía fijo con Escaloni. Gran pase, muy buen partido durante los 90 minutos tanto en la marca como también en la recuperación y a la hora de distribuir juego. Y un volante que creo que hoy en día no puede faltar y además de un gran presidente en su club que vaya a saber uno a dónde termina jugando a partir de la próxima temporada. E ingresamos al podio de los tres mejores para mí en esta Copa América y sin dudas uno que no puede faltar de ninguna manera es el arquero. Emiliano Martínez con una historia muy particular porque nosotros veníamos de tener a Armani, un arquero que nunca tuvo errores puntuales en la selección argentina. Quizás no tenía las grandes actuaciones que tenía en River pero es un arquero que venía a atajar en el mundial en la última Copa América. Y sin embargo Emiliano Martínez le ganó el puesto. Una vez que tuvo el lugar la verdad que era insacable. Un jugador de una temporada bárbara en el fútbol inglés y que desde que llegó a la selección argentina le otorgó una seguridad que no se ve hace muchísimos años en el arco. No solamente a la hora de atajar pelotas porque es muy bueno sino a la hora de cuando hay un centro o un tiro libre salir a descolgar los mismos. Un jugador que tuvo obviamente su partido consagratorio frente a Colombia con las famosas atajadas en los penales. Que solamente le marcaron dos goles en toda la Copa América y uno fue frente a Chile luego de atajar un penal. El rebote que después terminarían marcando y la verdad un arquero que te da una seguridad terrible y que creo que yo que de acá a varios años va a ser el arquero de la selección argentina. El puesto número 2 de las figuras de esta Copa América para la selección argentina es para Ángel Di María. Un jugador que solamente jugó dos partidos de titular si bien ingresó en total en 6. Solamente jugó dos de titular frente a Paraguay. Un partido en el cual jugó la gran mayoría de suplentes, muy buena asistencia para el Papu Gómez. Y luego obviamente en esta final frente a Brasil donde marcó nada más y nada menos que el gol para Argentina vuelve a ser campeón después de casi 28 años. Imposible no ponerlo a Di María dentro de esto. Un jugador que yo decía muchos se alegran por Lionel Messi porque puede ser campeón pero justo debajo se tiene que alegrar por Di María. Porque es un jugador extremadamente criticado por todas las lesiones que tuvo en las finales. Porque jugó mal muchas veces partidos decisivos y porque también muchas veces se terminó perdiendo partidos que el arquero de Argentina lo necesitaba. Sin embargo en esta Copa América demostró un muy buen nivel. Otro que yo particularmente no hubiese puesto de titular más allá de su gran rendimiento frente a Colombia ingresando desde el banco. Justamente yo hubiese apostado a que ingrese en los últimos minutos frente a Brasil para que intente marcar la diferencia. Totalmente equivocado de mi parte porque jugó, marcó el único gol del partido y Argentina gracias a él nuevamente es campeona. Y por último para cerrar, justamente el dueño del síndrome. El jugador que hizo que borre el video y que hoy en día estemos haciendo este mismo. Lionel Andrés Messi. Jugador que intentó de todas las formas que Argentina pueda salir campeón. Que no se le daba una final de mundial. 3 de Copa América. Un jugador que realmente hizo todo para que se pueda dar. No se le daba, parecía que era su última bala. Porque todos sabemos que el mundial es muy difícil que se pueda llegar a ganar. Aunque después de esto quién nos ilusiona. Jugó los 7 partidos y jugó todos los minutos. Jamás salió y ni siquiera rotó en los partidos en los cuales Argentina jugó con suplentes. Como frente a Bolivia o frente a Paraguay. Marcó 4 goles por lo cual es goleador de la Copa América junto a La Padula y a Luis Díaz. Y 5 asistencias. El máximo asistidor solamente le puede llegar a pelear Neymar con 3 asistencias. Mejor jugador del torneo. Y un jugador que fue quizás la bandera y el jugador más importante. Y lo más particular creo yo de esta versión de Messi. Es que más allá de los goles y las asistencias que fueron muy importantes. No fue el eje principal del equipo. Sino que el equipo fue justamente el eje principal. Y Messi se pudo acoplar a ese equipo. Como vimos en la final posiblemente fue el peor partido de Messi en la Copa América. No pudo definir las que tuvo. Fue difícil también frente a Brasil poder marcar la diferencia. Y sin embargo el equipo lo acompañó. E hizo que por fin Messi pueda ganar un título y sea campeón con la selección argentina. Así que ya saben. Ya no está más el síndrome de Messi que no es campeón con la selección argentina. Hoy tenemos el síndrome de Lionel. Como una de las grandes figuras de esta selección campeona de Copa América 2021. Y me gustaría su opinión acerca de lo que fue la Argentina. Si es la justa campeona. Y sobre todo de los jugadores que mencioné en este síndrome. No mucho más para decir. Síganme en las redes sociales. Suscríbanse al canal activando la campanita. Y yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video. ¡Gracias!